La ley de alianza pública-privada, definitivamente ya hemos dejado en el debate el modelo de país, el modelo de Estado y el modelo económico ya verás hacia adelante. Veamos que hay que separar la ley de alianza pública-privada ni la modificación del artículo 52. Es un conjunto en el contexto general de la ley de alianza pública-privada. Se mencionamos, a veces repetimos, a veces los compañeros del Congreso Democrático del Pueblo ya hoy presaman. Esa va modelo de desarrollo nacional, la lo defiende ahora desde nuestra óptica, desde nuestro planteo, desde nuestro posicionamiento y sobre todo desde nuestra propuesta de lucha a pueblos por la derogación de la ley de alianza pública-privada. Porque definitivamente la ley de alianza pública-privada ya le dio la contenido, a ver si antes se vea que es la palabra de quien le dijo un día, ya vea, ya artículo por artículo de la ley y de la reglamentación. A lo mejor lo santa ya está allá. ¿Cierto? La ley de alianza pública-privada ya no es la ley de alianza pública-privada. La ley de alianza pública-privada ya no es la ley de alianza pública-privada. Con la inversión o voluntad a desarrollo. A la ley de alianza pública-privada ya no es la ley de alianza pública-privada. Toda una historia. Toda una historia. Después de la guerra del 70, el sector privado, o ya propia pago en la ley de alianza pública-privada, que en unido y alianza pública como Estado, que es la tierra paraguaya, muy gran desarrollo para nuestro país. Cada vez más, atraso, dependencia, impulsión campesina. El modelo de producción agro-importadora que acuada en el estame, hermano del sector privado. Muy bien, ¿verdad? Oñenene del crecimiento económico y, sobre todo, actualmente ya en Gineján, una maravilla económica en nuestro país. Desde el Ejecutivo. La miseria, desocupación, migración, falta de empleo, la pobreza acá en el OCA cuadrado en el estame. Y lo peor, la extrema pobreza. Apea con el profundizata, la unión o aza pago, hermano privado, los recursos y agua de comida en el estame, y, sobre todo, instituciones o mereces servicios a nuestro pueblo. Pero, mira, que te hayan problemas en el estado. Para peor, a lo mejor, o lees a la ley, o saltear, ya. En el artículo 44 de la ley, oye, es de servidumbre. En la ley vigente de nuestro país, y que es un derecho real, que se cae sobre cosas ajenas, que es el estado, y que consiste en la posibilidad de utilizar y servirse de ella. Pese a que el artículo 44, pero ya a mi edad no nos va a estar, donde al campesino pobre, los detratenientes, hoy pudo haber como declaro. Péate palabras que oír en esta ley. A lo mejor no nos voy a desayunar. Oye, es de falta de recurso para el desarrollo de infraestructura, para el desarrollo de instituciones de servicio de nuestro país. Cártel, ¿cómo va a asumir a usted, pero está ocurriendo 10% del impuesto a la exportación de granos? ¿Qué significaría 800 millones de dólares al año? ¿Cómo va la ganancia de este modelo económico de Ingeniería del Estado? En manos de los sojeros, en manos de los latifundistas, a los planos de impuestos. A los precios de Ingeniería no destruir recursos, no apeteman o humante a capital privado. La importación de carne o pagamos 10% del impuesto significa 120 millones de dólares al año. 1% de nato pagamico a la tifundista, y de impuesto, 300 millones de dólares al año significa que para el Estado paraguayo. ¡Lecos! Reserva internacional de Yeboleco, la ley de Guadalajara se ha habilitado, Yekulúnamo, significa 100 millones de dólares al año. Pero vamos a la tifra de Cerro de Ingeniería del Estado, la que tenemos que hacer para el desarrollo de nuestro país, va a ir de Yekulúnamo a la tifra. Y para peor, actualmente, nuestro, o sea, que está en el presidente, oye pasear, o ofrecer homo soberano, o bueno, a mano de la deuda. 1.500 millones de dólares, mamá, oye, ya tengo un año y medio de la presidencia de Cáceres. Vamos a ir de ahí como, a la tifra para el desarrollo de nuestro país, para el desarrollo de infraestructura. Mágana ya entrega paseos, ya voy a ir de comida en el sitio privado, y que a tu mamá, o ya por la olla posea, y que en este, ya no está media vez acá, que usen y abusen de nuestro país. Sea invitarse, finalmente, a los parlamentarios, y en especial, en este momento, a los diputados y diputadas. Es mi simila el sentido de patriotismo, ya voy a jugar. Necesariamente, ya ni el bocino, la de la A, pese a la iniciativa, de saqueo y de entrega, de nuestro patrimonio, o en el plan de A, o en el cobertado, o a través de la ley de alianza pública, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Se le concede, el uso de la palabra.